Hola, el día de hoy traeré un video de Joani Contreras de Opinión y Pensamiento, donde él trata un video, donde él hace una crítica, de un video de Juan Manuel Vaz, donde Juan Manuel Vaz habla acerca de la salud mental y prácticamente niega muchas de las cosas que se saben con respecto a eso. Joani suena y dice que él es un profesional con respecto a la psicología, así que yo creo que vale la pena oírlo más de todo de un punto de vista cristiano y no un punto de vista tan sesgado como Juan Manuel Vaz hace la salud mental, que prácticamente no existe para él, son ilusiones que la gente tiene. Y no, yo en mi caso, mi familia ha sufrido de eso, yo he dicho una y otra vez acerca de la experiencia que he tenido con una de mis familiares, de que tenía tendencias de suicidio y nos dimos cuenta hasta después que le hicieron algunos exámenes físicos, que el cerebro estaba haciendo un químico, que todos lo tenemos, pero en el caso de esta persona lo estaba haciendo 10 veces más. Se le dio la pastilla y eso lo calmó. Entonces, ese es el problema de que nosotros los pastores a veces, nuestra posición nos hace creernos que sabemos más de lo que hemos estudiado. Y es algo tremendo porque en el caso de Vaz, una persona que no cree en los dones del Espíritu Santo, como la Biblia dice, pero él cree que él tiene ese don discernimiento quizás, cosa de que, bueno, quién sabe. Pero el problema es este de que nosotros como pastores tenemos que ver nuestras limitaciones de estudio y conocimiento. Así como que si alguien viene a mí y me dice, hermano, me siento mal y veo que le está saliendo algo por la boca o le está saliendo sangre por algún otro lado, yo inmediatamente agarro a esa persona y la llevo al hospital. Igualmente, si una persona llega con problemas de salud mental, nosotros no podemos simplemente decirle, bueno, vaya a orar, orar y ahí se acabó todo. No, no, hay veces que yo creo que hay que ir un poco más para que esa persona, y reconocer que nosotros no entendemos esto, no somos expertos en este campo. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que referir a los profesionales, preferiblemente a aquellos que también confiesan la fe cristiana, porque los hay. Así que yo les invito a que se queden en este video para ver este tema tan contemporáneo y tan importante que es la salud mental y no caer en los sesgos como Juan Manuel Vaz y muchos allá en España que siguen en su línea y también en su país. Imagino si han caído en estos sesgos. Seamos más humildes, reconozcamos hasta dónde podemos llegar nosotros como pastores en nuestro conocimiento, nuestra formación también. Y también veamos que Dios, así como usa un doctor, cirujano o médico, también puede usar un psicólogo o una persona que ha estudiado más con respecto a la salud mental. Así que se los dejo y no se olviden de darme un like al final o durante el video, suscribirse a este canal y también dejar su comentario abajo. Eso es muy importante, pero es importante el like y dejar el comentario y también voy a dejar el link de donde ha agarrado el video para que usted también pueda ir a ver los otros videos que este hermano tiene en su canal. Que Dios le bendiga y disfruten el video. Hola a todos, mi nombre es Joan y este es mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a ver y analizar un video que me envió un amigo desde Instagram. Ese amigo me ha estado enviando buen material acerca de algunas preocupaciones que creo compartimos y que sinceramente pienso debemos tener en cuenta. Un saludo muy especial para Carios, a ti en Instagram. Gracias hermano por enviar estos videos. Hoy tengo el tiempo de grabar esta video reacción, así que espero sea provecho para ti y para muchas personas. Así que les cuento, hay una serie de movimientos que para mí no eran muy evidentes, pero parece que sí son reales. De personalidades en el medio cristiano que están demeritando a la psicología. Que de alguna manera desde la teología que hacen, mencionan que no solo no es una ciencia que pueda aportar realmente algo, sino que genera fuertes conflictos en el momento de abordar temas como por ejemplo la depresión. Y tengo un video aquí para que lo reaccionemos de un pastor que creo que es muy conocido. Realmente yo nunca he visto videos de él, pero sí he escuchado que lo nombran mucho en otros videos. Así que vamos a verlo, Juan Manuel Vaz. Y este es como un extracto de una de sus predicaciones. No voy a ver toda la predicación, igual es directo de su canal, el canal de Juan Manuel Vaz. Si no estoy mal, 410 mil suscriptores. Imagínense qué cantidad de gente. Y no voy a ver toda la predicación, pero viene de un canal confiable. ¿De acuerdo? Así que entiendo que este extracto lo defiende y él entiende que obviamente esto es como lo que él quería decir acerca principalmente de esto. Y aquí se menciona el problema científico de la depresión. Así que vamos a estarlo viendo, vamos a estarlo desarrollando. Y bueno, ustedes aquí abajo en los comentarios díganme acerca de lo que piensan de este tema. Bueno, ahí empezamos bastante mal, ¿no? La depresión en todo caso es un fenómeno psicosensorial que afecta directamente al estado de ánimo de las personas. Que genera problemas psicoafectivos, psicosociales en todo caso, en el diario vivir. Que afecta la normatividad del diario vivir de las personas. Así que ahí creo que ya empezamos bastante mal. Porque la depresión es exactamente lo que les estoy diciendo. Es un fenómeno que genera directamente la psiquis en el proceso de la sensación y el sentimiento. Y la introspección de esas sensaciones y esos sentimientos en un contexto. Que hacen que un individuo se vea altamente afectado en su ritmo de vida. Por lo tanto, definir este tipo de cosas y entenderlas desde el inicio es bien, bien importante. Durante un mes, y son cuatro o cinco cosas de estas, clínicamente eres depresivo. Ahora, las cosas son, número uno, estado de ánimo deprimido, tristeza aguda y constante. Número dos, falta de interés o placer por las cosas. Número tres, pérdida o ganancia considerable de peso. Número cuatro, disminución o aumento del apetito, hablando de fuera de lo normal. Número cinco, insomnio o aumento de la somnolencia, hipersomnia. Número seis, agitación o retraso psicomotor. Número siete, fatiga o pérdida de energía. Menos mal para él, eran solo cuatro de estos, ¿no? Y mencionó siete. Vamos a verlo. Por favor, quédense hasta el final del video, porque quiero mostrarles con el DSM-5, el manual de diagnóstico para este tipo de cosas en su última versión. Más o menos cómo está estructurado. Obviamente no voy a ser específico, muy específico, pero quiero que lo vean ustedes por sus propios ojos. Número ocho, sentimiento de inutilidad. Número nueve, sentimiento de culpa excesivo o inapropiado. Número diez, capacidad de pensamiento o concentración reducida. Y número once, pensamientos recurrentes de muerte o intento de suicidio. La medicina establece que si has tenido cuatro o cinco de esas cosas a la vez durante al menos un mes o más, tienes depresión. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te ha sucedido a ti sentirte de esa manera alguna vez? Creo, creo que aquí empezamos bastante mal, ¿no? Esto es una falacia ad populum. Esto es falaz, ¿por qué? Porque la falacia ad populum nos dice que es cuando tratamos de entregar una conclusión verdadera, una afirmación verdadera según lo que opina la mayoría. Y evidentemente apela al hecho de que las mayorías, en todo caso, hemos sentido mucho de las cosas que él acaba de escribir. Inexactas, pero las acaba de escribir. Eso es una falacia ad populum. ¿No será que todos lo hemos sentido? ¿No será que todos hemos pasado por esto? ¿Y por qué igual y si estamos acá, no? Esa es una falacia ad populum. Ahora, entiendo, entiendo que apelar al público es parte de lo que él quiere hacer, pero si vas a tocar un tema como la depresión y estás diciéndome desde el principio que la medicina lo está definiendo de esa manera, de una manera que ya vimos tampoco es exacta, ¿no les parece que hay algo raro? ¿Te has sentido alguna vez con un estado de ánimo de profunda tristeza, junto con que no puedes dormir o tienes un cansancio excesivo, junto con que no tienes tanta vitalidad y has perdido las puertas? Fíjese nomás la pregunta que él hace. ¿Alguien nunca ha sentido una vez en su vida esto? Sí, pero es que la depresión no es sentirte una vez así. Es desarrollar este estilo de vida en contra de tu propia voluntad. Ya lo vamos a ver al final. Por favor, quédense hasta el final del video. Junto con que sientes que no estás haciendo nada derechas y eres inútil, junto con que afecta al apetito, o bien empiezas a comer demasiado, o bien empiezas a dejar de comer y afecta a tu peso, junto a que no confilias bien el sueño, o estás durmiendo excesivamente porque te ha dado un bajón anímico, que solo estás durmiendo. Sentimiento de inutilidad, fatiga, pérdida de energía. Yo creo que si fuéramos honestos, en algún momento de nuestra vida, todos, entonces, hemos tenido esto. Sí, quien me ha dicho que no. Entonces, clínicamente, si cada vez que esto nos ha pasado... Per se, clínicamente, no se necesita diagnosticar. ¡Wow! O sea, si alguien se ha sentido así una vez en su vida, per se, entonces la medicina lo diagnostica. Esto no es así de fácil. Esto es una caricatura de lo que realmente sucede. Durante un mes, vamos al médico, todos hemos tenido depresión, probablemente. Pocas serán las personas que no han pasado estos sentimientos a la vez. Así que, si cada vez que nos hemos sentido así, vamos al médico, te dan una bajita por depresión, y a casa, a dormir. Se estima actualmente, en estadísticas médicas, que un 25% de la población padece o ha padecido depresión. Y estoy seguro que el porcentaje sería más alto si el resto de la gente fuera a hablar con el médico. Lo que pasa es que un 25% de la población va a hablar con el médico. Otro porcentaje se lo guarda en casa. Expertos en el tema han cuestionado los criterios... Estadísticas dicen cuáles, dónde, cuál fuente. Expertos, ¿cuál experto? O sea, nótese que él mismo inicia diciendo que la ciencia, ¿no? Este tipo de relatos, si no me dices quién, mínimo para que yo pueda, al final de tu predicación, ir a investigarlo, si me estás mintiendo o no, eres tendencioso. ... las enfermedades mentales. Algunos autores más críticos argumentan que el DSM-5 carece de significado científico presentando un alto grado de inconsistencias y contradicciones. Voy a ir analizando algunas... Esta parte es cierta, pero lo dejamos para un próximo video, si quieren. Esta parte es cierta. Hay un... Y para decirlo para todos ustedes, desde el primer DSM hay un gran problema desde más o menos desde el 80, desde la década de los 80, más o menos. Hay un problema con este tipo de situaciones principalmente porque se ha usado a la APA, principalmente a la American Psychology Association, como instrumento ideológico para... Sobre texto de alcanzar ciertas indulgencias o ciertos objetivos ideológicos, el criterio científico se ha dejado permear y de allí que salieran varias cosillas por allí que hasta el día de hoy, por ejemplo, se siguen intentando sacar. Hoy por hoy del DSM-5, los grupos LGTBIQ tratan de sacar la disforia de género como un trastorno de este manual. Los están tratando de hacer y están buscando sacarlo con todo el peso de la ley de la que ellos pueden porque desde la primera vez que lo lograron hacer con el tema de la homosexualidad y con otro tipo de situaciones, hasta el día de hoy hay un gran pleito en esa área y eso es completamente cierto. Lo que él ahí dice es cierto, pero habría que revisar en qué áreas, ¿no? Porque no solo en todas las áreas del DSM-5. ...cosas de estas. Lo que estos hombres están diciendo es que el libro de medicina que establece que la depresión es sentir esas cosas, cuatro o cinco de esas, durante más de un mes, ellos consideran muchos médicos que eso es insostenible, definir la depresión así. Y dicen por qué. Dicen porque es contradictorio, es o aumenta mucho de peso o baja, o está durmiendo mucho o no está durmiendo nada. Pues que todo el mundo va a entrar en esos parámetros. Entonces para ellos eso no hay un análisis científico para definir la depresión. Se ha juntado gente... Sí, pero el análisis es muy corto. ...que duerme mucho, que está comiendo mucho o que no come nada. Y lo han juntado en un libro y han dicho, estos son los posibles síntomas si tienes cuatro o cinco durante más de un mes tienes... Se nota el gran hombre de paja ahí, ¿verdad? O sea, creo que no es necesario explicarlo. Eso es similar cuando me hablan del patriarcado, cuando te dicen que en algún momento en la historia los hombres nos juntamos para someter a las mujeres. Es exactamente lo mismo que él está diciendo ahí. En algún momento alguien dijo, ah, esto o esto, lo unimos y sacamos un libro. ¿Quiénes y cuáles, dónde, cómo? ...de depresión. Simplemente unas conclusiones de resultados de personas y sus síntomas. Dicen además que existen muchas enfermedades orgánicas con causa identificable que pueden manifestar síntomas de depresión. Hay médicos que dicen que hay enfermedades que se pueden diagnosticar físicas que el resultado puede ser esos síntomas. Sí. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos, algunos métodos anticonceptivos, hay uno que es el Yadel que es para las niñas. Hay otros, por ejemplo, que generan, que normalmente las niñas generen depresión, ansiedad o ideación suicida precisamente porque las desestabiliza hormonalmente. Eso es completamente cierto. Pero un psicólogo, un buen psicólogo antes de haber consultado a una persona que durante un mes haya tenido estos cuatro o cinco síntomas y diagnosticarlo como depresión, tiene que descartar toda la primera parte fisiológica, psicofamiliar, médica, biológica, endocrinológica, neuropsicológica, neurológica. O sea, un buen psicólogo descarta todo antes de dar ese primer diagnóstico como cualquier proceso de medicina. Desde ahí iniciamos nosotros el proceso de diagnóstico. No diciendo llegó un mes, tiene cuatro síntomas de los que me dice aquí, ah, ok, positivo para depresión. Eso no funciona de esa manera. Unos ejemplos. Enfermedades endocrinas como tiroides, paratiroides o glándulas suprarrenales. El tema de tiroides puede afectar al sueño, a la fatiga, al peso, al apetito. Entonces esa persona tiene un problema de tiroides que puede ser diagnosticado. No tiene depresión. Sí, exacto. Tiene un problema físico que hay que regular a nivel hormonal. Por eso tenemos que descartar primero cualquier otro tipo de posible causa antes de decir que tiene depresión. ¿O qué pasa? ¿O no le pasa a algunas personas que en algunos periodos de su vida donde están con las hormonas un tanto alteradas afecta al sueño, afecta a la fatiga, afecta al estado anímico? ¿Qué tienes? Bueno, depresión. Ah, yo pensaba que tenía menopausia. Porque cuando encuentras a mujeres con síntomas premenopáusicos o menopáusicos y tú juntas a un médico oye, oye, ¿cómo se define una mujer que está entrando en la menopausia? Sofocos, cansancio, insomnio, pueden pasarle muchas cosas y dices oye, es lo mismo que la depresión. No, es un tema hormonal que está afectando físicamente a la persona de muchísimas maneras. Sí. No podemos llamar automáticamente a esos síntomas estás deprimido. Por ejemplo, hay estrés postparto asociados a procesos iguales como la depresión o la ansiedad postparto. Esto ya lo sabemos. ¿Qué más pueden haber? Deficiencia de vitaminas, si le falta niacina, vitamina C, vitamina B12, todas esas cosas pueden afectar, pueden afectar a un montón de síntomas parecidos a los que definen como depresión, hepatitis, enfermedades cardíacas, reumatológicas y otras. Una persona que tiene problemas del corazón va a tener fatiga, cansancio, puede afectar al sueño, puede afectar al apetito y lo que tiene es un problema cardíaco. Lo que tiene es un problema cardíaco. Lo que los médicos dicen que es que no es científica la definición que se ha hecho de depresión porque existen un montón de enfermedades físicas que pueden llevar a esos síntomas sin ser algo del alma. Puede ser que la persona no tenga un problema emocional, puede ser que la persona tenga un problema de vitaminas, un problema hormonal y que regulando el tema hormonal vuelva a tener fuerza, vitalidad y eso pueda animarle otra vez en la vida. Me gustaría hacer esta pregunta. Cuando él atiende a alguien en consejería y alguien dice que viene profundamente triste por ciertas situaciones, él se hace la pregunta ¿Usted lo que va a tener es un problema cardíaco? ¿O usted lo que va a tener es un problema endocrinológico? ¿O de una vez la persona trata de intervenir en el problema desde el inicio orando, aconsejando, guiando, disipulando, acompañando, rodeando? ¿Él hará esto? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Muchos médicos concluyen que la definición de depresión actualmente en la medicina no es científica. No es científica. Otra cosa que me parece interesante, los medicamentos utilizados para tratar diferentes enfermedades también pueden causar síntomas depresivos. Algunos ejemplos incluyen medicamentos para la presión arterial alta y problemas cardíacos, esteroides, hormonas femeninas, anticonceptivos, antibióticos... Ahí está, ahí lo tienen, se los dije. Antidepresivos, existen medicamentos que sus efectos secundarios, físicos, pueden ser esos síntomas. Hay medicamentos que te dan fatiga, hay medicamentos que te quitan el sueño o te dan somnolencia y tú no tienes depresión, es simplemente que el medicamento que estás tomando para el corazón está teniendo efectos físicos. No es que con el problema de corazón haya venido la depresión, es que con ese medicamento están esos síntomas. ¿Qué más? El tratamiento médico más comúnmente recetado para la depresión incluye medicamentos antidepresivos y asesoramientos psicológicos. Aproximadamente el 30 al 50% de las personas que inician un tratamiento con antidepresivos experimentan alguna mejoría en los síntomas. Sin embargo, los posibles efectos secundarios según el medicamento incluyen sedación, boca seca, dificultades visuales, estreñimiento, sudoración excesiva, palpitaciones, retención de orina e insuficiencia cardíaca. Sí, es cierto, es cierto. Uno de los peores medicamentos que una persona puede tomar son antidepresivos. Ahí creo que concuerdo, concuerdo, los medicamentos psiquiátricos son medicamentos muy fuertes, la tiamina, el clorazepam, los antidepresivos, como bien lo decía, son medicamentos que tienen unas secuelas o unas contraindicaciones muy específicas y que por eso mismo es que antes de llegar a un proceso de medicalización psiquiátrica se recomienda mucho que la persona primero desarrolle un proceso terapéutico para no llegar a un proceso de medicalización. Lo que quiere decir que las personas que llegan al proceso de medicalización normalmente son pacientes que ya están entrando por crisis psicóticas, que están teniendo cuadros depresivos profundos crónicos y muy acentuados y que posiblemente como ya lo vamos a ver tienen más de año y medio dos años con los síntomas no un solo mes eso suena irracional el DSM-5 no dice eso por lo tanto esto merece la seriedad que lo implica o sea necesitamos ser serios al tratar estos temas esto no es un circo esto no es como alguien que en algún momento tuvo un plumazo en su mente como bien lo dice él unió cosas contradictorias las unió en un libro y pa ahí está el libro de la medicina para los temas de trastornos psicológicos y cognitivos eso no funciona de esta manera la vida real no funciona de esta manera hay que dejar hay que dejar este sensacionalismo por lo que no conocemos y empezar a ir a las cosas que no conocemos con el respeto que se merece porque dices cosas como esta es increíble no sé cuántas reproducciones dice no tengo aquí el número de las reproducciones pero asumo que es una cantidad gigante esto le llega a una persona supremamente legalista y así ven la depresión ahora no espero no lo vaya a decir pero ahora la depresión es un demonio ahí estás poseído por el diablo ojalá no lo vaya a decir o si no de verdad lo poco que puedo conocer de este muchacho o de este pastor la verdad para mí se va al anonimato ¿no? número uno suelen producir más adicción de las que las personas cuentan la mayoría de personas que han empezado tratamientos con antidepresivos suelen tomarlos ya por el resto de su vida algunos incluso para coger el sueño me encuentro nervioso triste angustiado veo que hoy no voy a dormir bien la pastilla hoy tengo un día un poco agobiante la pastilla ¿y qué síntomas tiene? bueno físicos normalmente te da más somnolencia por eso se relajan no es porque tengan más calma es porque duerme en su cuerpo hay gente que lo hace con el whisky hay gente que se fuma un cigarrito de marihuana y también se calman y duermen mejor pero no son antidepresivos es simplemente que tiene un efecto físico en el cuerpo de relajación de desinhibición olvidar lo que está pasando es una buena analogía creo que es una buena comparación sin embargo no es lo mismo consumir antidepresivos porque los antidepresivos o en general la medicalización psiquiátrica genera mucha más dependencia más rápido dependencia que por ejemplo el consumo de marihuana o de cannabis así que por eso digo hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas hay que saber mínimo conceptos básicos científicos para estar hablando de esto si obviamente los antidepresivos funcionan pero no funcionan para curar la depresión funcionan nadie dijo que le iban es que es que quien nunca he escuchado un psiquiatra o un psicólogo serio de academia serio que mencione de hecho que la depresión se puede curar hay periodos depresivos en los seres humanos que podrían ser tratados normales como por ejemplo en la infancia y la adolescencia que quizás se acentúen con el cambio hormonal y que podrían mejorar para el resto de la vida si se interviene de forma adecuada pero en los adultos por ejemplo no estamos diciendo que necesariamente estemos curándolos sino estamos tratando de conllevar o coayudar una descompensación endocrinológica en algunos y en otros ya la acentuación cognitiva es muy compleja de manejar y por lo tanto requerimos de la medicalización entonces no es tan así que la gente no sienta algunos síntomas que está sintiendo entonces la medicina no cura la depresión la medicina apaga síntomas el alcohol no cura la depresión pero durante un rato te hace olvidarte de que tu mujer te dejó si es que la psicología no cura enfermedades cognitivas la psicología ayuda a la gente que tiene padecimientos cognitivos hay una hay un muy mal forma de ver que tanto la medicina como la psicología curan la enfermedad nosotros no curamos enfermedades nosotros ayudamos a llevar vidas dignas y saludables y mayor en bienestar a las personas nosotros trabajamos en personas no curamos enfermedades nosotros trabajamos en personas no trabajamos en enfermedades que has ido a la quiebra durante unas horas no te acuerdas pero cuando te despiertas al día siguiente vuelves a enfrentar el problema cuando se acaba el efecto del antidepresivo vuelves a tener la situación que hay que hacer otro antidepresivo ¿hasta cuándo? pues probablemente por el resto de tu vida ok ese es el video que quería que viéramos y rápidamente quiero hacer un cambio de pantalla con ustedes ok esta es una copia magnética del DSM 4 DSM 5 perdón y en su apartado en la página 103 principalmente tenemos algo que se llama los trastornos depresivos no es depresión no es como que estás triste hoy o durante un mes y ya eres depresivo sino que hay trastornos depresivos que tenemos muy bien estipulados los trastornos por ejemplo de desregularización destructiva del estado del ánimo que tiene algunas particularidades y como ustedes se dan cuenta tenemos algunos criterios aquí generales para poder entender cómo empezar no cómo diagnosticar sino cómo empezar a abordar el tema de la depresión normalmente las personas con depresión suelen tener por ejemplo episodios de cólera uno cree que el depresivo es el que está eternamente triste y la tristeza no es síntoma necesaria de una depresión de hecho una persona con depresión podría tener altas de ánimo en procesos de cólera y seguir siendo depresivo sin que lo sepa aquí digamos que como se dan cuenta que hay una gran cantidad de especificaciones el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible del mayor parte del día casi todos los días y es observable por parte de otras personas padres maestros sí aquí al pastor le faltó hablar sobre esto un poquito le faltó hablar de cómo se introducen ciertos criterios el A el B el C el D hay criterios que por ejemplo dependen de otros por ejemplo estos que dependen de otros criterios el criterio G general dice el primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años por lo tanto es importante que entre 6 y 18 años podamos descubrir este tipo de cosas en niños o adolescentes para poder prevenirlo o mejorarlo a futuro nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se haya cumplido todos los criterios sintomáticos excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco pilas todos los días o no no pueden existir más de un día por ejemplo de diferencia en que estos periodos en que estas experiencias o estos ciclos se están repitiendo entonces aquí por ejemplo tienes notas te advierten ten cuidado con esto puede pasar esto puede pasar esto y puede pasar lo otro los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica por lo tanto la depresión no puede ser diagnosticada cuando ya hay un diagnóstico previo de tema de endocrino neurológico fisiológico algún medicamento que esté produciendo este tipo de cosas porque ya sabríamos que no es un cuadro real de depresión sino es una secuela entonces para decirle al pastor que se informe que tome el DSM-5 y lo lea que esto ya lo sabemos tenemos una serie de trastornos diferentes por ejemplo el trastorno depresivo mayor por aquí tenemos por ejemplo el trastorno de depresión mayor aquí están varios criterios en remisión parcial remisión total una gran cantidad de cosas que tenemos que especificar el trastorno depresivo persistente que es una distimia que es diferente al trastorno depresivo mayor o sea no es solo depresión y tenemos el trastorno disfórico premestrual por ejemplo que es también diagnosticable o sea sabemos que puede suceder tenemos trastornos depresivos inducido por una sustancia o medicamento que ya está especificado y que precisamente podemos determinar como un tipo de trastorno depresivo pero no necesariamente no es la depresión mayor que es con normalidad la que nos estamos refiriendo o bueno en la secularidad o en general se refieren al trastorno depresivo como el trastorno mayor ese es el mayor de todos porque es el más complejo trastorno depresivo debido a otra afección médica aquí está estipulado cómo se puede detectar cómo se diagnostica especificadores para trastornos depresivos por ejemplo hay trastornos depresivos con ansiedad leve moderado moderado grave con características mixtas etcétera digamos que yo podría seguir aquí hablando sobre esto todo lo que ustedes quieran pero en todo caso creo que el punto se entiende no es este hombre de paja que ha creado este señor o cualquier otro que lo intente desde un púlpito diciendo que no sólo no tenemos conocimiento científico de esto o veracidad científica sino que es simplemente ir y te diagnostican si durante un mes lo has hecho cuando leemos el DSM-5 hay unas especificaciones muy bien desarrolladas en la generalidad en donde por ejemplo el trastorno tiene que prevalecer mínimo durante dos años o sea que durante los dos años se hayan encontrado muchos de estos síntomas recurrentemente y que para diagnosticarlo durante el último los últimos dos meses por ejemplo que entre más tiempo mejor para confiabilidad de diagnóstico podríamos llegar a diagnosticarlo pero para eso tenemos que estudiar los dos años anteriores revisar esos dos años anteriores que sucedió no es solamente una persona que está triste y llora eso no es depresión una depresión es una persona que quizás hasta pueda estar riéndose todo el día o quizás esté iracundo todo el día pero puede ser una persona depresiva sin que lo sepa por lo tanto mi mensaje en general para todos es tengan cuidado con pastores teólogos o con quien sea que aborde este tipo de temas que no saben nada que no han tomado un artículo un proceso científico de psicología y que lo han leído con seriedad en los púlpitos se puede hablar de esto claro evidentemente necesitamos hablarlo y sobre todo porque la depresión el cristianismo tiene un mensaje certero para la depresión y que puede curar milagrosamente este tipo de cosas yo no digo que no pero la psicología está ahí para ayudarnos a nosotros nosotros los psicólogos estamos para trabajar con personas no para trabajar con enfermedades o con patologías nosotros trabajamos en la persona no en la patología así que un abrazo para todos espero adiós ¡Gracias!